¡Ey yo! ¿Qué onda el Mr. Meta? ¡Ey yo! Y pues claro que sí, claro que sí, ya se la saben aquí en el survival y pues venga Recordarán que me quedé aquí ¿no? en el lago de lava y pues espero que les esté gustando la serie y vamos a buscar diamantes Es lo que tengo que hacer, lo siento mucho, pero es lo que tengo que hacer porque necesito regresar a mi casa Y pues no me queda otra más que encontrar diamantes, venga, rompe Pronto, pronto, pronto vamos a estar iniciando con más acción ¿no? Vamos a ir a cazar hombres lobos y todo eso Ya me dijeron también que la vez pasada del episodio pasado que estoy afuera que sí era luna llena Solo que donde yo estaba no eran lobos sino coyotes y que por eso no se transformaban en hombres lobos Eso yo no lo sabía y pues gracias por la información Yo me quedé así de ¿qué pedo? ¿guado qué? ¿por qué no se transforman? pero pues no No eran hombres lobos y ni pecs ¿no? Y venga, vamos a romper aquí un poquito de esto para que ustedes vean cómo se puede sacar el diamante aquí de forma muy fácil Bueno, espero que no me trobaré, claro Falta que yo esté diciendo que es muy fácil y muy fácil y a la mera hora no encuentro un carajo ¿no? ¿Eh? ¿Otra cueva? ¿En serio? Pues bueno ¿no? Vamos a aprovecharla Y espero que haya diamantito por aquí abajo Pon aquí la antorcha, gracias Espero que les esté gustando esto y ustedes como ven pongo este texture pack o así está bien ¡Coño! Que se me rompió el pico También me dijeron la vez pasada que me podía dormir bien en la mesa de crafteo Pero pues Ya saben ¿no? El Mr. Meta y sus retarded Bueno, venga Vamos a hacernos un piquito Y vamos a hacernos dos Solo estoy cargando una de hierro ¿En serio? Ahorita voy a tener que ponerme otra vez la piedra porque así soy yo de tonto Vamos a tirar el cuero Vamos a tirar mejor la... Esta de hierro Ya, tengo que bajar aquí No sé cómo lo voy a hacer Ahorita vamos a ver Vamos a picar aquí para hacernos un caminito aquí al lado Y pues ni modo ¿no? Es lo que nos queda hacer Y pues lo vamos a tener que hacer rápidamente ahora mismo Corre, 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 meta Que se nos va el tiempo ¡Coño! ¿En serio? Se nos va el tiempo Y pues tenemos que seguir avanzando con esta serie Tenemos que encontrar el diamante ya mismo Y regresarnos a casa Que por cierto no me acuerdo cómo se craftea la... La esta... ¿Cómo se llama? La brújula Y pues lo voy a tener que ver Lo siento, lo siento, lo siento Y venga, vamos a romper aquí ¡Más lava! ¿En serio? Venga Vamos para allá abajo a ver qué onda ¿no? Espero que ya Aquí está el diamante por favor Aquí ya puedo bajar perfectamente Si no me equivoco Pues no tan perfectamente Pero sí puedo bajar ya Simplemente es cosa de podernos esto aquí ¿Esto? ¿Coño? ¿En serio? ¿En serio? ¿Que soy todo... Joder, men Joder Venga, venga Ya Coño Mr. Meta Concéntrate Concéntrate Que estás... Estás haciendo mi mal Y pues nada chicos Venga Vamos a romper por acá ¿Cómo ven? ¿Estaría bien que vaya a cazar lobos? ¿Sí, no? Yo sí quiero ir a cazar lobos Bueno, hombres lobos Porque quiero diamantes Diamantes fáciles Esa sería otra Haberme quedado arriba Y esperar otra luna llena Pero creo que hubiera sido más largo eso Porque acababa de pasar la luna llena Y de aquí a que volviera a pasar Creo que... Cada seis días, ¿no? Cada cinco días, algo así La verdad es que no tengo muy bien el dato De cada cuánto ocurre una luna llena ¿Cómo sale volando todo? ¿Ya vieron? Coño Se ve algo cagado Y pues ahora mismo Necesito encontrar diamante Vamos a alumbrar por aquí Y vamos a revisar que no haya osos Porque los osos Porque los osos son muy, muy cerdos Y no sé cómo aparecen aquí abajo En las cuevas estas Vamos a levantar este mineral Que ahora mismo no sé qué mineral es Es que casi siempre juego Bueno, jugaba con el Texture Pack Y pues... Ahora mismo que estoy ocupando el... El original del Survival Craft Me cuesta reconocer un poco los minerales Coño ¿Qué es esto? Germanium Uh, esto me agrada Espero que no haya lava por aquí ¿No? Venga, vamos a levantar Germanium Vamos a llevarnos pues el stack Que aquí es de 40 Yo creo que si nos alcanza para llevármelo Pues nos lo llevamos Para no estar luego buscando más Y así, ¿no? Ustedes como ven Yo creo que es lo mejor que podemos hacer En este momento Antes de buscar el diamante Claro está A ver El diamante ¿Cómo se hacía la brújula? ¿Cómo se hacía la brújula? No me acuerdo Eh, 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 eh ¿Hay más? ¿Cómo sí? Rompete Rompete Ay, ay, ay ¿Y ustedes qué tal van con su serie de Survival? ¿Están jugando también el Survival Craft o no? ¿Les gusta tanto como a mí o no? De hecho hay hasta gente que prefiere el Survival Craft Al Minecraft Pocket Edition Aunque yo siendo sincero La verdad me gustan mucho los dos Me gusta lo que están haciendo en el Survival También en el Minecraft Y pues Pues eso, ¿no? Vamos a seguir cavando hacia abajo Vamos a ponernos una lucecita aquí Y yo creo que por aquí vamos a estar Ya que estamos aquí más abajo Pues por aquí nos vamos a ir A seguir dándole A ver, esto lo vamos a poner por acá Que aquí no se spawnea creo que nada en la obscuridad O no sé bien Si los lobos se spawnean en la obscuridad A ver, vamos a romper por acá Por acá Y por acá Pues nada Lo más que nos queda Ah, sí, sí, sí También quería hablar de algo Que ya salió la versión Este 1.22.7 Del Survival Craft Pero no trae O sea, no trae novedades Simplemente era para corregir algunos bugs Que tenían los de Android Los de la plataforma de Android Y pues por eso solamente salió para Android Nosotros de iOS no lo tenemos Ni tampoco los de Windows Phone Así que no se preocupen Si no tienen la versión 1.22.7 Eso solamente es para Android Lo quería dejar en claro Porque muchos me estaban diciendo En la página Otros tantos en el canal Eh, eh, Mr. Meta Ya salió la actualización Ya salió la actualización Y que no sé qué Ya bájala Yo no, pues No la puedo bajar yo Porque no es para iOS Como les digo Y pues ni modo Bueno, ni modo no Pues está bien que nosotros No tengamos bugs Como los de Android, ¿no? Que no tengo nada en contra De los de Android Eh, también está Es válido Y también, eh En cuanto pueda Me voy a comprar una plataforma En Android Para poder traerles También Gameplays en Android Para que sea mejor, ¿no? Hay más variedad en mi canal Y todo esto Y pues bueno Vamos a seguir con esta Excavación Eh, venga Ya quiero encontrar el diamante Joder, men Un jeje Para el diamante Ah, ya Eso qué Jeje Y bueno También me preguntaron Eh, Mr. Meta ¿Qué eres cholo? Y yo así de No, pues No, no soy cholo No tengo en contra Nada O sea, no tengo nada En contra de los cholos Pero No soy cholo, ¿no? Que si me gusta el rap Sí, si me gusta el rap Me gusta Zekan Sí Smokear with Pues A veces, ¿no? Jeje También se vale Cada quien Pueda hacer lo que quiera, ¿no? Es libre Más azufre Era este Oh Lo único malo Del azufre Es que Luego está cerca De la De la lava Y no me gustaría Caer aquí en lava ¿Cuánto azufre tengo? 40 Bueno, pues Por lo mientras está bien O por ahora está bien Con 40 de azufre Y venga Vamos a ver ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto tiempo llevo? Eh 10 minutitos ¿Qué es lo que me está diciendo? Tengo hambre Sí Pero aquí traigo comida Como esta Se me está lagueando un poquito Espero que no se vaya a crashear Pero, pues Se crashea Ni modo Cortamos Y lo vuelvo a poner, ¿no? Es lo de menos Y, pues Espero que No se les haga demasiado aburrido esto Eh Lo siento mucho Lo tengo que hacer Yo sé que se me está pasando Mucho el tiempo Aquí escarbando Y si En ese episodio No lo consigo O sea, si no consigo Contar el diamante Lo siento mucho Pero No voy a grabar Otro episodio En la mina Voy a buscar el diamante Y Y ya me voy a poner O sea, ya voy a estar aquí Con el diamante Nada más Vamos a empezar el episodio Ya me voy a craftear Ya me voy a craftear la brújula Y, pues Así va a ser el siguiente episodio Si en este episodio No encuentro el diamante Porque Pues, no sé Ya van dos episodios Casi que En la mina Y, pues La verdad Se me hace bastante aburrido Estar aquí en la mina Nada más Esto ya la piedra Indestructible, ¿va? Sí Oh, sí Entonces Eso quiere decir que Estamos a Uno Dos Tres Cuatro Cinco De altura Yo voy a buscar el diamante A la altura Cinco Coño Que ya se me rompió El pico Otra vez No traía hierro Yo O los picos Que me había hecho Habían sido de hierro No me acuerdo Pues No nos queda otra más Que hacernos Nuestro Pico Y Voy a craftear Algunas antorchitas Porque ya no tengo Y necesito antorchas Venga Vamos a romper La mesa de crafteo Que ya no me va a caber Porque tengo Esta porquería Y nada Venga Rompe 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 Joder Con esto De mierda De caca Y chicos Estaba viendo Estaba viendo Lo de Lo de los partners Estaba informándome un poco La verdad es que a mi todavía me falta algo Para eso Pero pues No sé Ya me quería informar también ¿Ustedes cuál creen que sea la network más chida? ¿Le van más a Machinima o a TGN? Si alguna vez llego a ser partner ¿Con quién les gustaría que fuera partner? La verdad es que El canal va creciendo bien Y Y es gracias a ustedes Y tal vez alguna vez llegue a ser partner ¿No lo creen ustedes? Bueno yo al menos Es lo que me gustaría Algún día llegar a ser partner Y pues Venga Vamos a seguir con esto Vamos a seguir con esto Y yo voy a seguir grabando Mientras me siga divirtiendo yo con los juegos Claro está Luego me dicen que por qué no grabo algunas otras cosas Me han recomendado el blog Blog History Me han recomendado otro Otro que también era de Cubos Que ahorita no recuerdo el nombre Que también estuve jugando Pero me pareció aún muy aburrido Y el blog History no lo grabo Porque Está bastante pesado Y no me lo jala el iPod Y pues Ese sí me gustaría grabarlo Porque se ve bastante interesante Se lo recomiendo Blog History Y pues Venga Vamos a seguir con esto Yo creo que debería de tirar algunas cosas Para poder levantar esto Que está aquí Que me está Como son partículas Pues O O Como lo digo Son como Entidades Los bloques Me está lagueando bastante Más esto Entonces Yo creo que Para solucionar esto Voy a Voy a tirar algunos bloques a la lava Como este Y como este ¿Qué más puedo tirar? El cuervo Vamos a tirarlo también Lo que quiero ganar con esto Es espacio Para levantar un poco Del Coño es que me está lagueando Un buen Lo que quiero conseguir Con eso que tiré Pues levantar esta Aquí abajo Para que no se me laguee tanto ¿What? ¿Esto que está aquí? Ahora mismo lo levantaré Y Se supone que se me tiene que ir un poco El lag Y ¿Y por qué no encuentro el diamantito? No sé Hay veces que lo encuentro Súper Súper rápido Y hay veces que me tardo un poco más ¿What? ¿Estoy cansado? ¿O tengo hambre? No Mi resistencia Todo está bien Tengo sueño Coño De mierda Tengo sueñito Y pues Voy a tener que dormir A ver Lo bueno Lo bueno es que Si me dejó dormir Así bien Y pues nada Como les digo Se me está yendo el episodio Y no encuentro el diamante Y pues Ya no Ya no pienso estar aquí Más tiempo aburrido La verdad es que La verdad es que Yo creo que Para el próximo episodio Ya voy a tener el diamante Coño Voy a seguir buscando Pero pues ya sin grabar Y yo creo que Ya voy a encontrar el diamante O voy a buscar hasta Encontrar el diamante Y Y este Y pues ya No lo traigo Donde ya tenga la brújula Bueno Lo traigo ya con el diamante Hago la brújula Y nos salimos de la cueva Y nos vamos a casa ¿No? Yo les dije Que iba a grabar todo Y Tito Pero Pues yo pienso Que ya no tengo que grabar Otro episodio en la mina Ustedes como ven Si quieren me lo pueden decir En los comentarios Yo pienso que ya no tengo que grabar Otro episodio en la mina Pero pues ustedes son libres De decirmelo en los comentarios Si quieren Sigo grabando todo Como hasta ahora No pasa nada Yo pues lo grabo Por mi No hay pedo Pero pienso que sería Un poco castroso O bastante castroso Otro episodio más en la mina Y hagan de cuenta Que no vuelvo a encontrar el diamante O sea Sería algo muy castre ¿No? Y pues se está yendo El tiempo Se está yendo El tiempo Y no estoy haciendo Un carajo En la serie Disculpen este episodio La verdad es que Pues no hice nada Simplemente miné 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 Pero pues Ustedes saben Que lo tengo que hacer Y ustedes me dijeron Que grabara todo ¿No? Entonces Pues Las cosas Están así Chicos Ya se rompió El pico Yo creo que Ya por aquí Está a punto De romper Se nos rompió El pico Y Y pues No queda nada Nada más que hacer Que Otro piquito De la shit Coño De la mierda ¿Qué pasó? Oh Que se fueron Para acá abajo No sé por qué Pero bueno Yo creo que Voy a estar buscando Como ya les digo Diamante Y pues Chicos Lo siento mucho Por el episodio Que estuvo Bastante aburrido A mi parecer Y claro Tengo que romper La antorcha Yo voy a seguir Minando Y ya El próximo episodio Bueno Me lo dejan En los comentarios Si quieren Que siga grabando Todo 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 Como ahora mismo O encuentro El diamante Y ya empezamos Ya con el diamante En mano Y pues ¿Cómo se llama? A craftear la brújula Y a irnos Para allá arriba Bueno Hacia la casa ¿No? Y para empezar Los cultivos Y todo eso Y pues Nada Yo creo que Aquí lo voy a dejar ¿Cuánto tiempo llevo? A ver Ya llevo los 20 Yo creo que Por aquí Lo podemos dejar bien Ya que estuvo Bastante aburrido Esto Y pues Nada chicos Si te gusto El video Like Favoritos Y comentar Y pues Ya se la saben ¿No? Soy el Mister Meta Yo Y pues Hasta la próxima El Mister Meta Yo 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 Yo